Hola y bienvenidos a Minecraft, yo soy Kaomaru y este es mi mapa en modo survival Y ya veis donde estoy, en mi granja de lana, bueno lo sabréis por el título que es una granja de lana Esto a mi me sabe un poco mal porque muchos me estuvisteis diciendo cosas muy muy épicas en los comentarios Y bueno al final resulta que es una simple granja de lana, pero bueno, que le vamos a hacer Bueno pues nada, empecemos con el tema Bueno para empezar, esto es el tejado, como no Y esto no me acaba de convencer porque queda muy muy plano, pero de momento lo dejaré así Bueno otro cambio que debéis de notar es que cambié esto por cuarzo otra vez, por el chiselet Y esto es porque lo estuve pensando y cuando esto esté terminado no se verá tan blanco Las paredes de aquí, o sea que esto blanco quedará bien Vale, esto por un lado Bueno con el tema de los comentarios, que sepáis que alguien se acercó muchísimo Mira perfecto, eso carga Pues alguien se acercó muchísimo a adivinar lo que era Fue alguien que me dijo que yo el tema de los animales apenas lo había tocado Y que estaba seguro que era algo relacionado con los animales Pues bueno, si lo hubieras pensado un pelín más Seguro que lo adivinabas Porque yo dejé pistas, muy sutiles pero las dejé Y bueno por ejemplo, una de las pistas, la más gorda es que el edificio Son, bueno es un edificio que son cuatro edificios Y cada edificio tiene cuatro plantas O sea, si calculáis son dieciséis plantas Solo teníais que buscar el ítem que te suelta un animal del cual hay dieciséis tipos O sea, la lana Y así ya lo habríais adivinado Pero bueno, vamos a verlo un poco Ya que esto ha quedado así Bueno, al nether tuve que ir una vez más realmente Fui dos, pero con una ya me bastó para terminar de construir esto O sea, con una ya me bastó Me quedé con un poco más de medio stack de cuarzo Por eso volví al nether a buscar un poco más de cuarzo No llegué a medio cofre para hacerlo de aquí abajo un poco mejor Bueno, por si necesito algo de cuarzo en pocas palabras Eso por un lado Y en el nether también tenéis que saber que palme Bueno, sencillamente me tiré desde un sitio que estaba demasiado alto Y nada, con las Thunder Falling como se hace difícil calcular Pues nada, palme Y no pude recuperar absolutamente nada O sea que me lo tuve que volver a craftear todo Bueno, fue una putada Lo que más me costó recuperar fue la moral Más que los ítems Los ítems no los pude recuperar Pero bueno, la moral la recuperé Pero me costó Y nada, al final pues lo volví a craftear todo A encantar todo Que esto me hizo más daño, creo Y nada, continué con el tema ¿Qué más os tengo que contar del tema este? Ah, sí, que ya tengo corderos Cómo no Si es una granja de lana funciona con corderos Vamos por aquí Las escaleras las modifiqué Pero bueno, aún son incómodas de cojones Y bueno, aquí los tenéis Aquí tenemos corderos Que estaban al otro lado de la granja de hierro Que no carga, por cierto Estaban al otro lado de la granja de hierro Bueno, estaban entre la granja de hierro Y la aldea que hay más allá Bien, un trocito más Y nada Me he traído aquí unos corderos Que me dedico a criar Porque necesito 32 para empezar Pero bueno, realmente Lo primero que necesito ¿Ese se ha metido ahí? No Vale Este de aquí Debe ser el cordero Que a mí me faltaba Porque yo he traído 5 Pero solo he localizado 4 A ver Porque aquí se me va a poder meter la pequeñaja Ven para acá Está encalladísima A ver ¿Ahora qué? ¿Vienes? ¿No vienes? ¡Eh! Esto me da bastante rabia De que los animales no se enteran De que llevas el trigo en la mano Hasta que pasa un buen rato Ahora Vale, mira La pequeña no puede salir Novedad Ven para acá A ver, tú puedes No pienses en cosas redondas A ver si hago así ¿Qué pasa? ¿Pasa al otro lado? No Sí A ver ¿Ahora qué? Vale, ahora ¡Joder! Así que estaba aquí Yo había perdido un cordero Porque había traído 5 Y había uno Que no sabía dónde estaba Y bueno, estaba loco Hace un buen rato Que ando buscándolo Y mira, al final Se había metido por aquí Y estaba aquí dentro Vale Vamos a poner slabs Por aquí Que en realidad No hacen falta Pero A mí me gusta más Vale Y esto era Así Y así Perfecto Y ahora ¿Dónde está el cordero? Este es un cordero ninja Porque todo el tiempo Me está desapareciendo ¿Dónde estás? Míratelo Ven para acá Que te encerraré Pues nada Seguramente Lo primero que haremos ¿Dónde te meto? Aquí Pasa, pasa Lo primero que haremos Será hacer una planta De estas Bueno, la de arriba De todo De este Bueno, de este De este edificio Exactamente Ya que Eh Tranquilidad Exacto Así me gusta Ya que La dejé sin montar Para enseñaros un poco Como lo había montado Y de paso Ya nos pondremos Con el tema de la redstone Que es brutalmente simple O sea, es Bueno, es un diseño Muy muy simple El tema Que tengo pensado Hacer yo aquí Pero que a la vez Me dará bastante lana Que es lo que A mi me interesa Bueno, esto por un lado Respecto al tema De los corderos Sé que me puede traer Problemas De cara al futuro Con el tema De las entidades Pero bueno En todo caso Ya haría una pequeña matanza Si me interesa Algo Con el tema De las entidades O sea que nada Yo me voy a preparar Un poco Con el tema De la redstone Ahora que ya he descubierto El cordero ninja Donde estaba Joder Llevo un buen rato Por aquí Todo loco Buscándolo Pensando Juraría que había traído Cinco Y no cuatro Pues bueno Estaba ahí Y nada Cuando lo tenga un poco listo El tema de la redstone Empezamos Bueno pues Vamos a empezar Y vamos a hacer Bueno El último piso Que queda por hacer Todos los demás Están hechos Aunque bueno Ya habéis visto Como están hechos Que francamente Es muy fácil Pero bueno Así os hablo un poco Del tema Vale Esto va por aquí Son unas escaleras Por las cuales Yo voy a subir Ya que la granja Pues nada Se cosecha Voy a tener que cosechar Yo como es lógico O sea no va a ser Full automática Ni de coña Pero bueno Va a ser Va a estar bastante bien Eso creo yo Va a ser bastante simple Conseguir No está bien ahí Sí Conseguir lana Que es lo que me interesa Y de todos los colores Vale Porque un problema Que tiene el tema De los tintes Es que Si tienes que estar Tiñendo todo el tiempo La lana Pues es un coñazo Y yo prefiero tener Bueno Corderos teñidos De un color Que me den La lana del color Que quiero directamente Como es lógico Bueno colores Hay 16 Pero bueno Eso ya lo veremos Porque iremos un momento Al mapa de pruebas A ver como lo pongo Vale Esto así Y por aquí Que es aquí Uno menos Ok Después claro Como las voy a esquilar A las ovejas Me van a necesitar Que les crezca el Bueno la lana otra vez Y para eso necesito Grass Como no Vale Bueno Si yo me quito Un montón De dirt De encima Que esto Bueno me encanta Poderme quitar La dirt De encima Porque tengo Un montonazo Vale Pues nada Bueno vais a ver Que esto tiene Un poco de lag Y es por el tema De que es la snapshot Y aquí No tengo El optifine Como es lógico Me he traído Uno Porque con uno Ya me basta Y así Como os digo Me quito La dirt De encima Que no Bloques de estos Picados Con un silta Ouch Ok Pues nada Esto si Ouch Y así Y creo que también Le meteré por aquí Vale Necesito escaleras Otra por aquí Otra por aquí Slabs Este creo que era Exacto Este solo era uno Después ponía aquí Uno así Y otro así Otro así Y otro así Un bloque Necesito de estos Y escaleras Otra por aquí Otra por aquí Y ale Esto ya está Ok Aquí la puerta Como no Que a su vez Que este de aquí Este se lo podría poner De mármol Y quedaría de coña Pero este de aquí Se lo dejo De dirt Que será de grass Cuando eso llegue Por aquí Para que Bueno Como esto por aquí Irá agua Si se me quita Toda la dirt Pues tengo esto Siempre de retén Que me puede volver A criar toda la grass Si pasa algo Vale Después Ponemos esto Por aquí Exacto Y una cosa Que me he dejado Que no hace falta Pero que a mi me gusta poner Uy Va a faltar también Todo esto de aquí Y esto Que son Slabs Pero bueno El primer modelo Que hice Lo hice con Con escaleras Al revés Aquí Funcionaba Pero bueno Cuando arreglaron Lo de Estos bloques Que el ítem Ahora sale Rebotado Pues no funcionó O sea que Pero bueno Con el slab Si que funciona Si que pasa el ítem O sea que No hay problema Vale Esto así Esto así Y ahora por aquí Pues nada Uno por aquí Otro por aquí Ya veis Fácil Fácil Y otro Aquí Exacto Vale Ahora que faltan Los hoppers Como no Este de aquí Bueno Este de aquí Es el tercer stack Que hago Y este es el cuarto Bueno El tercer Ya veis que está Para arrastre Vale Por aquí Uy Ok Pues Nada Esto tiene un poco De complicación Porque hay que pulsar El shift Mientras saltas Exacto Y uno más Esto tapado Uno por aquí Otro por aquí Y ya está Vale Esto así Exacto Y aquí Tendrá que quitar esto Ouch Ok Pues nada Esto ya está Listísimo O sea Ahora ya puedo empezar Con el tema De la redstone Que como no El botón Irá aquí Vale El tema de la redstone Como os decía Es muy simple Creo que lo llevo todo Aquí irá el botón Eso quiere decir Que saldrá por aquí Y bajaré la redstone Aquí abajo Solo que yo ahora Voy a tener que quitar Todo esto Exacto Más o menos Un poco más Por aquí ya me basta Ok Pues vamos al tema De la redstone Que ya veréis Que es fácil Fácil Vale Esto Bajará O sea Aquí habrá el botón O sea que Aquí le tendré que poner Un bloque Y después Pasará aquí Vale Pues nada Uno No mentira Empezará aquí Por lo tanto Aquí será Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Como no me bastará Para todo Ya directamente Aquí le pongo Un repeater Ok Tal que así Y aquí pues Más o menos Creo que es Hasta ahí donde Se terminan Las escaleras Exacto Pues nada Esto ya está Que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Vale Está perfecto Pues nada Esto se puede tapar Exacto Y aquí igual Vale Y ahora venimos Al tema de aquí Que aquí Para que quede bien Habría que poner Un slab Tal que así Que no me pinzara La redstone Un bloque aquí Con uno de redstone Encima Y aquí Quedan dos de altura Si Bueno esto depende De como lo vea Ya le pondré un slab Encima Para que no spawne Nada aquí Y Esto aquí Exacto Y aquí El botón Esto tapado Aquí Vale pues nada Ahora la idea Es lo siguiente Bueno aquí veis que tengo Dos stacks De dispensers Que bueno que esto Me he vuelto loco Para hacerlos Para que os pregunte De donde he sacado 128 arcos Pues los he sacado De De la granja De esqueletos Que tenía un montón De arcos ahí Tenía como Casi tres cofres Bueno me he dejado Medio cofre Pero bueno Es todo Para hacer esto Vale pues nada Un dispenser Por aquí Exacto Y por lo que veo Me sobra Uno de redstone Por ahí Este de aquí Exacto Y esto Y ahora esto Tendría que funcionar Exacto Pues nada Ya lo tenemos Básicamente Este es todo El circuito De redstone Que lleva Hay que hacerle Así ahora O sea hay que coger Cuántos son Siete Si mal no recuerdo Que aquí he hecho Agua infinita Como no Cuatro Cinco Seis Siete Bueno aquí Me voy a gastar Una de hierro Bastante impresionante Y nada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Solo seis Yo porque había calculado Que eran siete Porque Seguramente Los tenía puestos Al revés Bueno voy a ver Creo que sí Que los voy a poner Al revés Pero bueno Ahora ya Aquí Lo voy a dejar así ¿Qué? ¿Por qué no puedo salir? Ah Porque hay agua Porque llevo el jump Bost Teóricamente Todo esto Lo tendría que poder saltar Exacto Que por cierto El jump Bost Va muy bien Para construir Anda que no Me lo voy a poner Cada dos por tres Ok Y cuando hago así Efectivamente Pues bueno Esta es la idea Solo que Lo voy a cambiar Y quedarán con siete Solo para mirar Una cosa Que No me ha convencido De las esquinas Pero bueno Pues nada Este es todo El sistema De redstone Que lleva Y bueno Ahora vamos a explicar Un poco En qué consiste El tema Que yo no llevo vallas Bueno La idea es que aquí Haya unas vallas Unas vallas Exacto Que no sé si irlas a buscar Porque tardaría bastante Bueno no Si cojo Con esto Creo que no tardaré mucho Es que sí Para explicar Irá mejor Vale Vamos por aquí Que las tengo ahí abajo Como no A ver No Aquí Y volvamos a subir Ouch A ver si a ti Ahora Vale Vamos por aquí Vale Ahora tenemos Las vallas Bueno Son complicadas De poner Pero bueno Ahora lo veréis Bueno y aquí Daría la vuelta Iría para allá Tal que así Exacto Que bueno Ya se lo pondré Bueno la idea Es la siguiente O sea Tenemos aquí Un montón de corderos Que pueden regenerar La lana Porque tienen grass Como no Y cuando queremos Coger la lana Cogemos unas shares O sea unas tijeras Pulsamos el botón Efectivamente El agua Empuja a los corderos Hasta aquí Y nada Después con las tijeras Clic 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 Damos clic A todos los corderos Por aquí También se llega O sea que no es problema Ouch Ahora he puesto una de más Y nada Toda la lana Coge Y se mete por el Por el desagüe Y Ouch Que se ralentiza esto Y el desagüe Como no También lleva agua A ver Uno por aquí Y otro por aquí Exacto O sea O sea la lana Se mete por aquí Efectivamente A ver Hagamos una prueba Y tiremos Mi espada Por ejemplo Ok Vamos aquí abajo A recuperar la espada Como no Esto por aquí Mismo Ya que La espada Ahora tendría que estar Aquí Exacto Y aquí la tenemos Y nada Toda la lana Bajará Aquí abajo Y aquí abajo Seguramente Hagamos algún sistema Para Bueno Para que se ordene Automáticamente Pero Pero bueno Ya veremos Seguramente sí Pero Me lo tengo que pensar un poco Pues bueno Yo lo que voy a hacer ahora Va a ser Nada Hacer lo que acabáis De ver O sea Poner el tema de la redstone Que ya veis que es fácil Fácil O sea Es que no tiene complicación Y criar los corderos Y poner los corderos Pues nada Dos en cada planta Para después Criarlos Aún más O sea que nada Yo os dejo Me pongo con el tema de la redstone Y a criar corderos Como un loco Que tendré que ir a por trigo Que tengo de cosechado O sea que no es problema Si no tengo la granja aquí O sea que O sea que nada Hasta dentro de Un ratito Bueno pues esto ya está Y me ha costado Una barbaridad Bueno he tenido varios problemas Pero bueno Ahora os lo explico Bueno primero Me he dejado que esto mide 8 como es lógico Para el tema del agua Ya que recorre 8 Pues nada 8 Y que de ancho se puede hacer Lo que queráis Y corderos Tantos como queráis Bueno tiene un máximo Realmente Porque si ponéis de más Pues cuando venga el agua Pues se acumularán Por aquí No llegaréis con las shares Como es lógico Con este tamaño Yo creo que unos 20 Sería el máximo Y Yo creo que voy a poner Unos 16 por planta Pero bueno Vamos al tema también Bueno el tema de la redstone Era muy fácil O sea Yo la he puesto Por encima de este bloque De aquí Que claro Se cargan Y estos al estar en contacto Se disparan O sea es que El funcionamiento Es súper simple Exacto Ok Esto ya está puesto En todos los pisos Y bueno aquí Como veis Tengo esto Que esto ha sido Uno de los grandes problemas Bueno esto es temporal Pero Y vamos al tema Y es porque Estos señores Como sabéis Les han modificado La hitbox Bueno el primer problema Que he tenido Es que las crías Se me escapaban por aquí Y bueno Se lo he puesto En todos los pisos Ya que voy a tener Que criar en masa Y bueno Así no se me escapan Las crías Este vale Un problema que digo Bueno vale Este es normal Pero después Cuando ya lo tenía hecho Me he empezado a encontrar En los pisos Bloques de lana Y que me faltaban corderos Y yo Hostia Ahí me he quedado Un poco pillado Digo Hostia Que está pasando aquí Bueno al principio Solo he puesto dirt Arriba Y abajo no Y me encontraba Bloques de lana Por aquí Y aquí En las esquinas Bueno lo he estado mirando Y lo que pasa Es que No se que le han hecho En la hitbox Que son capaces De meterse aquí debajo Y morirse Sufocated in the wall Ellos solitos O sea es que es la hostia Y vale Y aquí El problema que tiene Es que bueno Estos son slabs Con estos no se pueden morir Y con los stairs tampoco Pero aquí hay un bloque macizo Y aquí claro También palmaban Y me encontraba yo El bloque por aquí Bueno desde que He puesto esto aquí Y eso ahí Pues ya está Ya no se me mueren más Pero Me he quedado un poco Pilladete Con el tema Vale Por lo demás Pues nada Ya tengo Una pareja En cada piso Que Anda que no me ha costado Vale Y ahora Lo que tendría que hacer Es ir a por tintes O sea Tintes De todos los colores Para pintar Cada pareja De un color Y después criarlas Que esa es la idea Vale Pero Antes de ir a por los tintes Lo que quiero hacer yo Es ir al mapa de pruebas Porque en el mapa de pruebas Podré probar Una cosa Que quiero ver Exacto Y es porque Bueno En la fachada del edificio Va un adorno de lana Y quiero ver A ver Cómo se lo pongo O sea Qué orden de colores Le pongo Más o menos En Bueno En cada edificio Y para eso Lo mejor será Ir a probar El mapa de pruebas O sea Que Nos vamos para allá Un momento Y miramos a ver Qué tal O sea Que vamos para allá Bueno Pues ya estamos En el mapa de pruebas Y vamos a ver esto Ya que He estado mirando El tema de los colores Y bueno Puedo hacer Estos grupos de colores Más o menos Bueno Son los que se me ocurren A mí O sea Los azules Los Rosados Digámosle Y violetas El verde Le he puesto el marrón Al verde Ya que Queda más o menos bien Y los rojos Y después estaría La escala de grises Que esto realmente Iría Así Exacto Vale Mi idea es Como son Tres 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 Y cuatro Sería hacer La base Con la escala de grises O sea Imaginad Que esto es un edificio Este otro Este otro Y este otro Exacto Después cada edificio Continuaría Con uno de estos colores Vale La pregunta Que yo me hago Es Como vale más La pena Que lo ponga El blanco O sea Imaginad Que mi casa Está aquí O sea Vale Que yo Bueno aquí tendría el lago Y eso sería el edificio Vale El blanco Yo lo quiero poner En ese edificio de ahí Porque no lo quiero ver Porque Se cargará un poco la estética Con el tema de Del cuarzo O sea que Ahí en el rincón estará bien Y ahí ya os digo yo Que seguramente También irán Estos colores de aquí Que si los vamos a poner Exacto Porque estos tampoco Los quiero ver Todo el día O sea Esto iría así Exacto Vale Y ahora me quedan Los demás Y los de abajo Bueno Los de abajo No sé si ponerlos así Sí Creo que así estarán bien O al revés También lo podría poner Y vale En la primera esquina Creo que voy a poner No sé si poner estos O los azules A ver Volvemos a poner estos Este por aquí Este Y este Y después sería Estos Tampoco los quiero ver Mucho Quedaría ahí En el rincón Y aquí Ya solo me quedaría Por poner Estos O sea Que yo lo que vería Sería Esto de aquí Si hago así Que Porque a este Tal vez Le queda mejor El claro Este Este Exacto Si hago así Hombre Si no queda mal La verdad Pero cuadra más El negro Debajo del marrón Y si Algo así Queda Aquí pongo Que eran azules Así ya me gusta más Así ya me cuadra más El tema Pues nada Creo que lo voy a poner así O sea Bueno Os tenéis que imaginar Que cada uno de estos Es un piso Como ya os habréis imaginado Pero bueno Y yo lo veré así Y por delante Lo veré Así Vale Pues Creo que sí Que se lo voy a poner así Y Y vale Y ya estará O sea que Nada Ya podemos volver Para casa Porque básicamente Era esto lo que quería mirar Ya tenía un poco la idea Pero Lo quería ver un poco Antes de hacerlo Pues nada Volvamos a casa Y vamos a por los tintes Que hay tela marinera Bueno con alguno no Y con alguno sí O sea que vamos para allá Bueno Pues volvemos a estar aquí Y nada Vamos al tema Ya que Creo que yo Algunos colores Así que tenía Exacto Tengo este Que no me irá mal Vale Cactus Boatmeal Esto Solo tengo uno Casi que lo dejo Este También me lo llevo Naranja Y vale Pues Nada Vamos al lío Ya que Me hacen falta Muchos colores Vale El negro Pues nada Dos corderos negros Perfecto Después también Blanco ya tengo O sea que vamos a por los grises Que necesitaré más Como no A ver Cogemos más A ver Para hacer Gris Bueno no Con uno me bastará Exacto Este sería El gris Que ya tenía hecho Perfecto El gris Normal Y después está El gris Exacto Más claro O sea que con esto Ya tengo Dos corderos Exacto Y los blancos Mentira Esto así Vale Pues ya tengo la escala De grises O sea que El tema de grises Pues ya estaría Y el blanco Pues nada El blanco es por defecto O sea que Nada Esto fuera Y esto fuera Y vale Rojos Y naranjas Dos Vale Esto fuera También Vale Amarillo 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 ¿Dónde está? Aquí No creo Con una Ya me dará dos Pero seguramente Necesitaré más Pero bueno Vale Dos de amarillos Y vamos a por los verdes Bueno verdes Aquí ya tengo Dos de verdes Pero este es el verde fuerte Y el verde claro Es así Exacto El lima Vale Continuemos con los azules Que estos ya Tienen un poco más De complicación A ver Bueno Este sería Un color Aquí voy a tener Que dejar algo Todo lo que he cogido Para criarlos Es que también Necesito las vallas De hierro Dejemos la piedra Que me falta Un montón de piedra Pero bueno Esto no es problema Con los hordos En carbón Vale Vale Pues Estábamos por los azules Pues nada Vamos al tema De los azules Está Este azul Exacto Que ya tenemos Dos Perfecto Y después está El claro El claro Que el claro Como no Efectivamente A ver Esto Por Aquí Este no Vale ¿Qué más Me hace falta? Azules ya tengo Ahora me faltan Todos los rosados Que necesitaré Más la piedra azul Y como no Y si al final Voy a dejar esto Vale A ver Este Uno de estos Vale Tenemos el púrpura Dos Perfecto Pero voy a necesitar Más Dos más Después El rosa Es Esto y blanco Exacto Y ahora me falta Que también voy a necesitar Más Como no Porque con estos Dos Que podría hacer así Tranquilamente Exacto Ahora los tengo Y vale Creo que ya está O sea Esto sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Trece Catorce A ver Vamos a contar Porque aquí me he descontado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Ahora está Porque está Porque está el blanco Que sería Dieciséis Vale Pues nada Ya tengo todos los colores Esto lo dejo por aquí Todo lo repetido Lo voy a dejar Esto Fuera 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 Y De estos También puedo dejar Dos O sea Que esto es así Dos 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 Vale Perfecto Pues nada Ahora con mucho cuidado Voy a pintar Los corderos Que al final haré un pequeño cambio Con el tema de los colores Pero bueno Es muy ligero Es básicamente Volver a cambiar el tema De los grises Pero bueno Ya veréis Es bastante fácil El negro En vez de ponerlo Más delante Lo pondré Más atrás Bueno Vamos para allá Vale Empecemos con estos de aquí Vale Estos de aquí Tienen que ser negros O sea Ser Que Vosotros dos Negros Un negro Y negro Vale Estos de aquí Tienen que ser Gris fuerte Que es este de aquí O sea Gris fuerte Gris fuerte Y estos de aquí Tienen que ser El gris claro Exacto O sea Gris claro Y gris Claro Y esos Los blancos Como no Que bueno Yo ya tenía previsto Que estuvieran aquí Por esto Por eso ya Ya los he criado De más Vale Continuemos En este lado Iván Anda Me he dejado El Yo he contado mal Como no Me he dejado el cacao Vale El cacao Va aquí Bueno Iría en este de aquí El marrón Vale Vamos arriba Mejor Exacto Exacto Aquí va el marrón Si aquí va el marrón Aquí va el azul O sea Este azul Vale Y aquí va El violeta 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 Ouch Y aquí va el rojo Rojo El rojo Ok Subamos un piso más Vale En este Va El verde fuerte Porque el de abajo Era el marrón Que no tengo O sea Verde Verde El de ahí Es este azul Exacto El de aquí Es el magenta Uno por aquí Y otro por aquí Se me hace muy raro Ver los corderos Pintados Vale Y este de aquí Es el naranja Exacto Naranja Naranja Ok Pues vamos Al último piso Y después A por cacao Y a comer un poco Vale Último piso Ahí está La torre Que me hace de referencia Como no Aquí va El verde lima Me cago en los endermans De los huevos Bueno pues nada Ahora encuentro Los corderos Que había aquí Y no llevo trigo Perfecto Pues bueno Ahí van los verces Como no Aquí azul claro Vale Uno por aquí Otro por aquí Aquí el rosa Ah Nos ha tocado Uno por aquí Y otro por aquí Madre mía Y creo que ya está ¿No? Porque estos de aquí No ¿Qué me falta aquí? Claro El amarillo El amarillo Vale 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 Me faltan dos corderos Que a saber Donde están Que me lo imagino Tienen Tienen alma de cabra Estos corderos Y el otro Supongo que también Estará por aquí Uno por aquí Y el otro A saber dónde Perfecto Perfecto Voy a tener que criar Uno de los blancos Y subirlo aquí arriba Y este A ver si lo puedo rescatar Seguramente le pondré Cobble O Yo que sé Depende de si Porque si no será un follón Porque si me vuelve a entrar Un enderman Va a ser un follonazo Pues nada Esto ya está Bueno ya está De momento Voy a tener que arreglar Esto Que es bajar Este de aquí Y subir otro Y pintarlos de color Lima Y ir a buscar el cacao Para pintar los otros Y nada Esto ya estará De momento Solo me tendré que poner Bueno A criar como un loco Y cuando lo tenga Más o menos listo Ya os lo enseño Y continuamos con la construcción Ya que aún faltan bloques O sea que nada Os dejo Y en un rato Pues os lo enseño Hasta ahora Bueno pues Como veis Le había puesto esto así Bueno digo Voy a cortar por lo sano Y voy a poner esto Así me evito el tema De los endermans Y todo esto Pero Con esto aquí debajo También se mueren Por lo que veis O sea es que yo ya Estoy flipando Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya estoy cambiando Esto de aquí abajo Por Bueno Por bloques enteros Pero me da bastante rabia Porque he tenido que modificar Todo el diseño Y esto me gustaba mucho Como estaba al principio Y así ya Pues Pierde la gracia Quita O sea que nada A cambiar todo esto Y a volver a criar Como un loco Que ya estaba en ello Pero Bueno aquí Acabo de perder Dos O sea que Me da una rabia Bastante Impresionante Bueno pues nada Yo continúo con esto Que Aún me queda Y voy a tener que ir A buscar bloques O sea que nada Os dejo que aún me queda Un montonazo de trabajo Bueno que sepáis que Me he pasado un montón De horas de test Averiguando por qué Estos se mueren Porque Aún me pasa O sea Bueno ahora ya no Ahora hace horas que no Literalmente Horas Porque lo he estado probando Durante mucho tiempo Pero Bueno básicamente He visto cosas muy muy raras He visto pasar uno por aquí Y morir Sufocate in the wall Empujar uno por aquí También Y morir Bueno por esto Las he estado esquilando Y le he puesto Esto en la pared Que bueno Tenía que ir así Realmente el tema Pero a ver si Al ser esto más plano Pues se morían menos Pero No sé si es un problema Del cuarzo O un problema Yo diría que es un problema De la hitbox De De los corderos Bueno parece el típico bug Que van a arreglar En una futura Una Si 1.5.2 1.3 Voto más por 1.3 Que por 1.2 Pero bueno Lo que me he fijado Es que Bueno He reiniciado el cliente Y ahora como os digo Hace horas que no se mueren O sea que Yo aquí no sé lo que pasa Bueno este es uno De los inconvenientes De jugar con Una snapshot Que pasan estas cosas Pero bueno Esto ya Me lo esperaba Que me pasaría Algo parecido Pero bueno Que le vamos a hacer Ahora parece que todo funciona bien Y que no se mueren O sea que ahora Los puedo criar tranquilamente Hasta que vuelva a pasar Como no Pero bueno De momento Parece que todo va bien Como os digo O sea que nada Ahora si Me voy a poner a criarlas Y cuando tenga un montón Pues nada Continuamos Ya que Aquí aún Paltan bloques O sea que nada Yo os dejo Y continúo criando Vamos a ver esto Ya que Ya que Ya he conseguido Criar los corderos No tengo todos Los que yo querría Pero bueno Me he cepillado Todo el Todo el trigo Me queda este Y el de la granja Que aún no No lo he cosechado Pero bueno Eso ya me pondré La próxima semana Y nada En cuanto al tema De las muertes Creo que empiezo a entender Cuál es el problema Bueno ahora ya no se mueren Y esto es porque El problema Me ha vuelto a aparecer Cuando he vuelto a criar Corderos Y creo que está En Bueno En la fase en la que El cordero pasa de cría A adulto Que la hitbox No se debe de actualizar O sea El aspecto sí Pero la hitbox no Y supongo que ese es el problema Por eso se muere Pero bueno Esto lo he solucionado Pues nada A base de Reloguear el minecraft Cada dos por tres O sea Lo que he hecho es Mientras ponía las vallas estas Pues relogueaba O sea Los he criado todos Y después Nada Reloguear cada dos por tres Hasta que han sido adultos Y ahora ya No se mueren Bueno esto por un lado Bueno como os digo Aún me faltan corderos Pero bueno Esto ya lo ajustaré La semana que viene Y ahora Lo que quiero hacer yo Es esto de aquí Que veis aquí Ya que aquí Le falta el suelo Y bueno Y ya Me empieza a urgir Ponérselo Porque aquí Pueden spawnear Mobs Alguno me spawnea Y me jode mucho Cuando es un enderman Porque Me hace Bueno Me quita bloques De por aquí Que es lo que Yo no quiero Y nada Lo que voy a hacer Va a ser Empezar a quitar Bueno A quitarles la lana A los corderos Exacto Esto va tal que así Efectivamente Y nada Pues bueno Ya veis Como funciona Esto es fácil Pues nada Ya tengo el verde Y nada Ahora el verde Debe estar Pero Ouch Aquí Efectivamente Que aún baja Bueno 31 Más lo que tengo Perfecto Pues nada Me pondré a coger Un montón de lana No solo Bueno Por el tema del suelo Sino por algunos adornos Que también van Por aquí dentro Y como no En la fachada O sea que nada A recoger un montonazo De lana Y cuando la tenga Ya os lo enseño Bueno Pues esto ya está Ya tengo la parte Estética Interior Terminada La técnica Aún no Pero Lo que es la estética Si Bueno ya veis Que esto queda mucho mejor Así con color Ya no queda tan tan blanco Bueno Yo ya lo tenía previsto El tema Bueno La verdad es que no queda Nada mal Está así por todos Los pisos Bueno En cuanto a la parte Técnica Pues Aún voy a tener Que modificar Alguna cosa Bueno Los dispensers Seguramente Ponga uno de más Y los mueva todos Y aquí tal vez Le ponga una puerta Porque Así como hasta ahora Me hace una corriente Hacia aquí Y hay muchas Que se quedan enganchadas Aquí Si le pongo una puerta Normal Y le cambio Los dispensers Pues ya estará Bueno Con la puerta Ya estaría Pero es que aquí También me hace La misma corriente Y se quedan Enganchados Por aquí Pero bueno A ver si lo vemos Pues bueno Se quedan así Y claro Al último no llego Y si está normal Pues sí que llegaré A ver si de ahí ya Tampoco Bueno sí Bueno ahí ves que tiene Un funcionamiento Fácil Bueno en cuanto Al tema de la lana Pues me ha costado Un poquitín Reunirla Que me hace falta Para terminar esto Porque aún me faltan Corderos Pero bueno Esto es por el tema De criarlos Que está un poco Regular Pero bueno Supongo que la semana Que viene ya los tendré Todos los que necesito Ya que la idea Es que de cada cosecha Puedes sacar Aproximadamente Entre Cuarenta y pico Y un stack Bueno es lo que tenía Yo calculado Solo que ahora Como me faltan Corderos Pues no llego Bueno hay algunos sitios Donde hay más corderos De la cuenta Y en otros faltan Pero bueno Esto ya lo ajustaré A medida que pase la semana Pues nada Esto queda así Pero nos falta El apartado estético Exterior Exacto Que es esto de aquí Que veis Que ya tengo hecho Bueno básicamente Lo que quiero hacer yo Es poner un marco De cada color Bueno en cada piso O sea el próximo Será marrón El próximo verde Y el próximo lima Y aquí igual Y por el otro lado Igual Bueno vamos a montar Uno que es el marrón Ok Pues Cojamos esto Que he estado cogiendo Más lana Como no A ver Si llego a la primera Exacto Pues nada Esto va Así Ya me estoy Equivocando Como no Ahora Que tampoco Me quiero caer Efectivamente Vale Estos fuera Uno por aquí Y otro por aquí Efectivamente Pues nada Esto quedaría así Y sería No el toque final Faltaría Un par de toques finales Pero bueno Esta es la idea principal O sea que yo Ahora me pondré A hacer esto Bueno Por toda la granja En este lado Y bueno En este también Como es lógico Que bueno Que aquí ya veis Que también está Esto Efectivamente Pues nada Lo suyo es empezar A hacerlo todo Bueno En todos los edificios O sea que Me queda un poco de trabajo Tampoco tanto Pero bueno Cuando lo tenga listo Ya os lo enseño Y vamos a por los toques Finales estéticos En cuanto a la parte De arriba Aún nos quedará La parte de abajo Pero bueno Eso creo que ya será En el próximo episodio Y Si Ya estará O sea Bueno Después a la de arriba Tendré que corregir Cuatro cosas Bueno Que ya os he comentado De los dispensers Y todo esto Y nada Yo me pongo a hacer esto Y cuando esté Ya os lo enseño Y lo terminamos Bueno Pues Esto ya está Ya he puesto Bueno Toda la lana Y los toques finales También están puestos O sea que Vamos a verlos Bueno Básicamente Los toques finales Unos Bueno Uno era Poner árboles por aquí Que bueno Me ha costado un poquitín Y más ahora que Bueno El tema del bombil Está como está Pero bueno Al final me ha salido Quería árboles grandes Y el otro Era agua Agua por aquí Que hace una cortina Que llega hasta abajo Bueno Esto ya estaba calculado Como no Y vamos a ver un poco Como queda Bueno Antes quitemos esto Porque Ya no me hace falta Exacto ¿Dónde estás? Ok Ok Pues vamos a verlo No voy a llegar Desde aquí No Y ahora me paso Como no No Ha salido bien Pues bueno Esto al final Ha quedado así La verdad es que No está mal Bueno Es una granja Que hace mucho tiempo Que Que ya tengo Pensada Y montada En el mapa de pruebas Pero bueno En una zona que no enseño Normalmente Pero bueno Es una granja que En un principio Bueno La proyecté Con Con sandstone Pero después Cuando vi este bloque Pues hombre Estuve pensando Que tal vez Quedaba mejor Con Con el cuarzo Ya que es un color Pues muy neutral El blanco Bueno Aunque Esto me ha condicionado Que he tenido que esconder El blanco por ahí atrás Porque Claro El blanco no va a quedar tan bien A ver si lo vemos Bueno Ya veis El blanco queda un poco raro Pero hombre También se diferencia Parece gris Al lado del cuarzo Parece gris El blanco Bueno Vamos para arriba Pues hombre Un gran problema Que yo le vi al tema De la lana Cuando lo estuve pensando A ver como lo hacía Para tener bastante lana De todos los colores Es Que bueno Que Una oveja Pues da poco Y que yo quería Mucha lana Y claro Eso quería decir Que tenía que aumentar El número de ovejas Y también está Bueno Que hay 16 colores Y esto hizo que Bueno Esta granja Se hiciera muy muy grande Pero bueno La verdad es que Se puede hacer un poco Más pequeña Pero por temas estéticos Yo la hice así Y aún así Es bastante compacta Y bueno La verdad Es que es una granja Que me gusta bastante Bueno En cuanto al tema técnico Ya os he dicho Que aquí va a haber Bueno Dos cuantas modificaciones Por ejemplo Esa de ahí Que Esa de ahí Se va a quedar encallada Seguro O sea que esto Lo voy a tener que modificar Para que No pase Eso Exacto Ya veis Ahí se ha quedado una Exacto Como veis El agua Pues Va así en diagonal Y la atrapa ahí Cosa que no quiero Pero por lo demás Más o menos Pues Funciona bien En el tema Bueno Ahora solo me queda La parte de abajo Que bueno Eso ya será En el próximo episodio Supongo Que haremos la parte de abajo Ya que la parte de abajo Queda muy muy sosa Exacto Ya veis Queda un poco rara Y nada Creo que esto es todo por hoy Y bueno El próximo día Ya continuamos con el tema Ya tengo una super granja de lana Que era algo Bueno Era algo que quería yo Es algo que Como dije al principio Me ayudará De cara A otros proyectos Ya que así Ahora ya tengo Los 16 colores de lana Cosa que no está nada mal Pero Ahora solo me faltará Hacer Lo de aquí abajo Pero bueno Eso ya Lo veremos En el próximo episodio O sea que nada Yo me voy Que tengo un montón De cosas por hacer Esto me ha llevado Muchísimo tiempo Pero una barbaridad De tiempo Y nada Espero que Os lo hayáis pasado bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!